La gente suele preguntarme, oye, Jud, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Eres un adicto a la guerra? Y yo no les contesto nada. ¿Por qué? Porque no entenderían. No entenderían por qué lo hacemos. No entenderían que la camaradería lo es todo. Para defender a la patria del invasor enemigo, no existe el frío, no existe el hambre. Solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!